En julio del año 2000, el candidato Vicente Fox del Partido Acción Nacional triunfó en las elecciones presidenciales y se abrieron nuevas perspectivas para la democracia mexicana. El PAN rompió la hegemonía priista en el poder ejecutivo y tras 60 años de militancia opositora, se consolidó como una de las principales fuerzas políticas del país. En 1994, ante una nueva campaña presidencial, el PAN trata de lograr la unidad de las distintas fracciones y elige a Diego Fernández de Ceballos, hijo de un fundador del partido, como candidato presidencial. Pero Diego gana la convención en la primera votación frente a los objetores, no solo de Diego, sino de la política llamada gradualista. ¿Qué quiso decir eso? Que el partido avaló al votar por Diego como candidato, avaló la política que Diego y los presidentes del partido de entonces, Luis Álvarez y yo, habíamos sostenido. A pesar del aumento de la popularidad de Diego Fernández de Ceballos, y sobre todo a raíz de su intervención en el debate entre los candidatos presidenciales, queda en segundo lugar detrás del priista Ernesto Zedillo. Tres años después, el PAN gobierna en seis estados, pero en las elecciones legislativas de 1997 obtiene menos votos que el PRI y PRD. Además, su candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, Carlos Castillo Peraza, sufre una estrepitosa derrota. Algunas voces al interior del partido señalaban que la cercanía con los gobiernos priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, así como las expresiones moralizantes de algunos legisladores que presentaban una imagen muy conservadora del partido, fueron las causas del retroceso. Apenas se cerraba el expediente de las elecciones de 1997, cuando Acción Nacional sufrió una nueva sacudida. El exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox, deja de lado las normas y los tiempos del partido, y comienza su campaña para postularse como candidato del PAN a la presidencia de la República. Vicente Fox hizo una campaña fuerte, una campaña muy anticipada, lo cual es bueno también. Ponía a juicio de los ciudadanos su propia actuación como gobernante de Guanajuato. Él adelantó los tiempos y en eso innovó, rompió muchos esquemas y en eso también fue, creo yo, exitoso. Durante los tres largos años de campaña foxista, muchos apostaron al debilitamiento de la candidatura del guanajuatense, pero su fuerza creció dentro y fuera del partido, y en 1999 se convirtió en candidato indiscutible del PAN. La historia pareció jugar a favor de Fox. Desde 1996 se había logrado frenar los fraudes electorales al otorgarle autonomía al Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones sin la injerencia del gobierno en turno. El 6 de julio del año 2000, durante las primeras elecciones presidenciales controladas por el IFE, gana Vicente Fox, el candidato del PAN, y se establece por primera vez la alternancia política en la presidencia de la República. Si la limpieza de las elecciones, la popularidad del candidato y las costosas campañas en los medios fueron fundamentales para el triunfo, Fox también contó con el llamado voto útil de muchos ciudadanos, que cansados del PRI, votaron por el panista animados por el cambio que había prometido en su campaña. La irritación ciudadana frente al autoritarismo de 70 años tuvo un conducto, tuvo un vehículo por su consistencia histórica, por la congruencia de sus hombres, pero tenemos que ser muy ciertos que lo que está en medio de esa elección es la exigencia de un cambio de modelo de régimen político, un cambio no solamente en el estilo y la forma de hacer política, sino de transformación profunda de las estructuras injustas en el país, no solo la económica, sino fundamentalmente las estructuras políticas, sociales, que tuvieron un deterioro enorme. Eso es lo que el PAN tiene como reto en la elección del 2000. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. 60 años antes, al fundar una opción política al partido emanado de la revolución, el abogado Manuel Gómez Morín logró concertar un viejo proyecto personal y lo calificó, en una frase llena de resonancias religiosas, como una brega de eternidad. Nacido en 1897 en el mineral de Batopilas, Chihuahua, Manuel Gómez Morín tuvo una infancia errante. Vivió con su madre, viuda en Parral, en la capital del estado, y en León, Guanajuato, hasta que la revolución llegó al Bajío en 1913 y se trasladaron a la Ciudad de México para que el muchacho continuara sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Al terminar la Escuela de Jurisprudencia en 1919, se incorpora a la Secretaría de Hacienda y colabora en el reordenamiento de las finanzas públicas. Ya con Plutarco Elías Calles en la presidencia, participa en la fundación del Banco de México en 1925 y del Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1926. Aunque coincide con los revolucionarios en la necesidad de transformar el país, el abogado Gómez Morín considera que sus gobiernos se rigen por la violencia y la corrupción y rompe con el régimen. Cuando a fines de 1928 el filósofo José Vasconcelos comienza su campaña como candidato a la presidencia, Gómez Morín le propone la formación de un nuevo partido político. Gómez Morín le dice a Vasconcelos hagamos un partido político, más o menos, y le dice porque sin un partido, si usted gana, no va a tener cómo ni con quién gobernar y si pierde con usted termina el asunto. Vasconcelos no lo escucha y el día de las elecciones se entera del triunfo de Pascual Ortiz Rubio aún antes de que se cierren las casillas. Poco después, el movimiento social que lo apoyaba se diluye. Gómez Morín ocupa durante dos años la rectoría de la Universidad Nacional, pero sobre todo, trabaja en la construcción de su proyecto político. Sobre todo después de la aventura vasconcelista de 1929, dice pues no podemos seguir dependiendo de caudillos. La revolución no ha producido así, siguen vigentes los principios de la revolución. Lo que pasa es que han sido echados abajo, ya no se lucha por eso, y esto se ha convertido en una camarilla y sigue prevaleciendo la idea de que los caudillos son los que salvan a las patrias y esto ya debe terminar. Lo que ahora nos parece natural en ese tiempo era algo insólito. En 1939 se desata la carrera por la sucesión del presidente Lázaro Cárdenas y Gómez Morín viaja por el país para buscar electores y promover la fundación de su partido. En Guadalajara conoce al intelectual católico Efraín González Luna, cuyo pensamiento será fundamental en la definición ideológica del Partido Acción Nacional. Don Efraín viene del mundo católico social de Jalisco. Vamos, es un hombre que viene de las organizaciones de la acción católica, especialmente de lo que se conoció como la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que era una organización que funcionaba en las parroquias para jóvenes y de jóvenes, para su formación intelectual, religiosa, cívica, deportiva y en todos los ramos. Y que había jugado algún papel en la época del conflicto religioso. Jugó un papel muy importante en la creación de agrupaciones de obreros, de campesinos católicos. Y luego a la hora del conflicto religioso operó como un apoyo urbano en ocasiones a los que estaban levantados en armas. Durante la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional, en septiembre de 1939, González Luna preside la comisión encargada de redactar los principios que regirán al nuevo partido. En realidad, ya en ese momento que se diseñan los principios de doctrina, son tanto obra de Gómez Morín como de González Luna, bien conjugados y con otros talentos, como el maestro Preciado Hernández, don Miguel Estrada y Turbide, que tenían talento también de sobra para ir armonizando. Pero está don Gustavo Molina Font, un yucateco liberal agnóstico, y está don Agustín Aragón, a quien se conoce como el último positivista mexicano. Y claro, en este conjunto se formulan una serie de principios que tienen elementos de cada una de estas corrientes y de manera tal que puedan ser aceptados por una razón abierta. No se tiene que ser católico, no se tiene que ser de una confesión religiosa alguna o ateo o no ateo para poderlos aceptar, porque acuden a la racionalidad y la razonabilidad comunes del ser humano. Entonces, así nacen los principios que luego se votan. Pero la comisión que los formula es de una pluralidad tal que yo creo que en los días que corren sorprendería que pudiera hacerse algo tan plural en alguna institución. En materia económica, el PAN promueve la intervención subsidiaria del Estado, aunque le parecen excesivas las acciones tomadas durante el sexenio cardenista. Se opone a la utilización del reparto agrario y de los sindicatos como medios de control político y rechaza radicalmente la educación socialista tal y como está definida en la Constitución. Los panistas fundadores comenzaron una lucha que su maestro Manuel Gómez Morín diseñó y echó a andar para convertir el caos en orden y devolverle a los mexicanos el derecho a esperar, el derecho a soñar, el derecho a luchar por los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social. El 2000 culminó un esfuerzo de muchos panistas y eso no se le debe regatear. Fox y los panistas haríamos muy mal si no recordamos ese esfuerzo de otros que estuvieron antes en el partido. En 1940, la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional comienza a ser y comienza a fijar posturas ante la elección presidencial. En aquel momento, Efraín González Luna se inclina por la abstención, argumenta que el pan debe aspirar a formar ciudadanos más que a conquistar posiciones políticas. En cambio, Manuel Gómez Morín considera la participación electoral como el camino adecuado para que el partido pueda crecer, difundir su programa y a largo plazo influir en la transformación de las leyes y las instituciones del país. La primera convención nacional decide no postular candidato propio y llama a sus miembros a votar por el candidato que representaba en ese momento a la oposición, el anticardenista Juan Andreu Almazán. Digo, los amigos de la cuadra y todos éramos almazanistas que traíamos nuestro listón verde, ¿no? Y me acuerdo que mi hijo de padre como que te lo vas quitando, listóncito verde, porque tú no eres almazanista, tú eres de acción nacional. El domingo 7 de julio de 1940, muchos panistas salen a votar y son víctimas de la violencia empleada por las bandas organizadas del partido oficial, el entonces PRM. A pesar del apoyo que había recibido el candidato Juan Andreu Almazán, se decreta el triunfo del candidato del gobierno. Al llegar a la presidencia, Manuel Ávila Camacho se aparta de los postulados cardenistas. Apoya a los pequeños propietarios, evita la agitación sindical y desecha la educación socialista. Hay un nuevo contexto nacional en el que algunas de las exigencias del PAN son retomadas y puestas en práctica por el nuevo gobierno. Cuando México decide declarar la guerra a los países del eje, el propio Gómez Morín, quien había criticado anteriormente la actitud pro-republicana del presidente Cárdenas ante la guerra civil española, se vio obligado luego de una reunión con el presidente Ávila Camacho a manifestar su apoyo a esa decisión presidencial, aunque dentro del PAN había simpatías por Alemania, Italia y Japón. En 1943, los panistas deciden participar por primera vez en una elección federal con candidatos propios. Inscriben a 21 aspirantes a diputados, pero solo se les reconoce el 1% del total de los votos. Para las elecciones de 1946, los panistas preparan una verdadera campaña nacional. Registran una amplia lista de candidatos en las que sobresalen Gómez Morín y González Luna. En la revista La Nación, órgano oficial del partido, se difunden las propuestas y el perfil de los candidatos. Para la presidencia, proponen al respetado intelectual carrancista Luis Cabrera, quien agradece la invitación, pero la rechaza por razón de su avanzada edad. El día de las elecciones, la decepción de los panistas es mayor. Sienten por primera vez el poder de la maquinaria electoral del partido de Estado que los reprime y los arrolla. De los 124 candidatos a diputados, solo a cuatro les será reconocido el triunfo. A Manuel Gómez Morín se le descalifica utilizando el argumento inconstitucional de que su padre era español. Él mismo sube a la tribuna de la Cámara para defender su caso. Él llegó como candidato derrotado, tenía derecho a la defensa, a una defensa frente a los ladrones que juzgaban el robo. Su discurso fue brillantísimo. Lo interrumpe un diputado, ya nos cansó y la respuesta San Manuel fue de gran buen humor y muy parlamentar. Si usted está cansado, señor diputado, el pueblo está mucho más cansado que usted de tolerar al partido de Estado. hacia 1949 es evidente que la sobrevivencia de Acción Nacional depende sobre todo del trabajo de los militantes que provienen de organizaciones de corte parroquial como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Acción Católica y la Unión Nacional de Padres de Familia. Todos los principios del pan están nutridos en Santo Tomás de Aquino. Si lo quieres considerar reaccionario, ese ya es un juicio pues bastante polémico. El tema central, la definición más hermosa, la dignidad de la persona humana, simplemente entender lo que cada hombre vale, lo que es, su origen, su tránsito sobre la ciudad terrena, su aspiración a la ciudad eterna, sus derechos, sus obligaciones, pero el hombre irrepetible que por todos estos antecedentes es el protagonista de la vida. La condición laica del partido comienza a perder fuerza por las constantes referencias religiosas y Gómez Morín deja la jefatura nacional del partido en manos de Juan Gutiérrez Lascurain, quien cuenta con el respaldo de la militancia católica. Los universitarios, los profesionistas, los empresarios y la clase media que en el proyecto original debían ser la guía del partido se mantienen alejados. El partido bregó por la vía electoral, por la credencial para votar, por el IFE, por tener un piso democrático, por abrir una brecha democrática en la que después caminaron muchos, incluido Fox. En 1952, Efraín González Luna acepta no muy convencido la candidatura para las elecciones presidenciales y el PAN establece una alianza con el partido Fuerza Popular, brazo electoral de la Unión Nacional Sinarquista, un grupo católico muy arraigado entre las clases populares del centro del país. Pero hay que ver por qué participó el sinarquismo abiertamente, porque se habían juntado dos estados sinarquistas por excelencia, que era Jalisco y que era Guanajuato. La fuerza política en ese momento, hay que reconocerlo, era el sinarquismo más que el panismo, pero en esa ocasión refuerza a nuestro partido y fue una cosa enorme porque en otras comunidades que no eran sinarquistas ni nada, con lo que empezaron a saber cómo se habían acercado los sinarquistas hacia nosotros, empezó a aumentar en nuestras filas, empezaron a aumentar en nuestras filas los grupos campesinos, los grupos semi-urbanos. Al comenzar el sexenio de Ruiz Cortines, los sinarquistas pierden el registro y muchos de sus militantes se afilian al pan. En 1955, el abogado michoacano José González Torres, que tenía gran influencia sobre las organizaciones parroquiales, también se integra al partido. Pero en una sociedad en franca modernización, el pan se va quedando cada vez más aislado. Los intelectuales y los profesionistas aceptan la mano que les tiende Miguel Alemán y se suben al carro de la revolución. Los empresarios aplauden la política económica del régimen y las clases medias se emocionan ante el brillante futuro que les asegura el boom económico y no están preocupadas por los reclamos de democracia o los discursos teologizantes de la dirigencia del pan. Durante esos años, Acción Nacional es un partido pequeño y pobre, aunque su vocación por la democracia es evidente por las iniciativas que presentan sus primeros diputados que proponen sin éxito crear un registro federal de electores, expedir una credencial con fotografía para votar y establecer un tribunal federal electoral. Al mismo tiempo, la lucha contra el centralismo político del PRI facilita la llegada a sus filas de líderes como el joven empresario Luis H. Álvarez, invitado por la Convención Estatal a postularse como candidato a la gubernatura en 1956. Y sin mayores preámbulos, don Manuel se presentó y dijo ser portador de una invitación que los panistas de Chihuahua me hacían para sumarme yo al elenco de aspirantes a la gubernatura. finalmente me sometí a la decisión de la Comisión de la Convención la cual por supuesto no tenía ya demasiadas opciones porque se habían ido retirando uno a uno los supuestos precandidatos. La razón que el PRI ya había una semana antes destapado a su propio abanderado y a quien se le consideraba invencible. así me inicié yo en la actividad política resulté candidato sin ser miembro del PAN. Después de las elecciones y en protesta por el fraude que sienten se ha cometido contra el candidato panista Luis H. Álvarez organiza una caravana que llega hasta el Zócalo de la Ciudad de México y en poco tiempo se convierte en una figura reconocida por el panismo en todo el país. En 1958 el PAN debe elegir a su candidato a la presidencia y los aspirantes con mayor fuerza son José González Torres y Luis H. Álvarez. Para Gómez Morín es importante romper la imagen de partido católico que impide el crecimiento del PAN y su influencia es decisiva en la elección de Luis H. Álvarez. Durante la campaña la cerrazón de los medios la intimidación y las agresiones del gobierno están a la orden del día. Se fue corriendo la voz de que nosotros comenzamos a ser víctimas de obstaculaciones de la más variada índole. De hecho en la primera semana de campaña en Saltillo grupos de no sé de gente que no tenía otro oficio trataron de acabar con el mitin pero los jóvenes que me acompañaban respondieron de inmediato y tuvimos la capacidad de repelirlo para el atentado. Entonces esos incidentes pues fueron corriéndose y ya nuestras visitas habían suscitado un cierto interés. El día de la elección el PAN confía en tener un buen resultado. Sus expectativas se basan sobre todo en la buena respuesta que ha tenido la campaña de Álvarez. Sin embargo las cifras oficiales son decepcionantes. Mientras al candidato panista se le reconocen poco más de 700 mil votos el candidato del PRI Adolfo López Mateos obtiene casi 7 millones de votos. Este nuevo descalabro electoral sacude la conciencia del panismo y se reconoce la necesidad urgente de realizar ajustes para fortalecer la presencia del partido en la vida del país. Yo creo que Vicente Fox sin duda no es un panista doctrinario no es un panista histórico pero es un panista de esos con hambre de poder con ambición de poder que también era necesario. A fin de darle mayor dinamismo y fuerza al partido un grupo de jóvenes militantes comienza a promover la transformación del pan en un partido demócrata cristiano pero Gómez Morín y González Luna se oponen pues conocen el riesgo que se corre en México al mezclar religión y política La renovación del partido que propone Gómez Morín tiene otra dirección y comienza con la llegada de Adolfo Chrislip Ibarrola a la jefatura nacional en 1962 Chrislip es un abogado de valores católicos pero comparte con Gómez Morín la visión laica del trabajo político y quiere enfocar los esfuerzos de acción nacional a la construcción de un régimen democrático no rechaza el diálogo con las autoridades y desde la Cámara de Diputados pretende influir en la toma de decisiones piensa que se puede gobernar desde la oposición Chrislip lo digo en la definición más ortodoxa fue un animal político la política lo emocionaba lo entusiasmaba lo apasionaba un gran estratega un hombre de gran visión tras la súbita muerte de Chrislip en 1968 asume el liderazgo del partido el hijo de González Luna Efraín González Morfini quien regresa a México después de pertenecer a la compañía de Jesús y cursar estudios en universidades europeas conocedor de las tesis discutidas en el concilio Vaticano II que dieron origen al compromiso social con los pobres González Morfín intenta darle al partido un giro a la izquierda sus ideas acerca de la función social de la propiedad y la participación obrera en las empresas despiertan el interés de sectores de clase media hacia quienes enfoca su campaña presidencial de 1970 en ese sentido Efraín que es muy bien aceptado entre dirigentes empieza a ser cuestionado entre algunos núcleos por ejemplo que en ese tiempo eran muy incipientes pero de empresarios que pensaban que el PAN era el defensor a ultranza de banqueros y de la iniciativa privada a como diera lugar y entonces vienen todas estas tesis bueno la función social de la propiedad porque la propiedad es otra cosa no es un derecho individual ilimitado tiene una no lo dice con esas palabras pero finalmente es la tesis de la hipoteca social de la propiedad y también encontrar lo valioso de acá del marxismo y la postulación de la lucha de clases y que se analice y dice bueno la verdad que existe en ello es que hay un conflicto al mismo tiempo el jefe nacional panista José Ángel Conchelo impulsa una corriente más preocupada por la competencia electoral que en las definiciones de doctrina a Conchelo le interesa ganar elecciones y llegar al poder por eso busca abrir el partido a todos los grupos descontentos con la política económica del presidente Echeverría y entonces vino un conflicto yo decía pues hay que abrir la puerta algunos decían ya no sabemos qué hacer con tanta gente que nos llama a las puertas para que los ayudemos y otros decían no esa no es la tarea del partido nosotros tenemos que ser escuela de ciudadanía una frase muy de aquel entonces para que aspiramos al poder si los problemas de México son tan graves que ni siquiera llegando a acción nacional al poder se van a resolver bueno yo yo me enojaba bueno pero entonces para que engañamos a la gente y me dijeron y todavía lo decimos en la actualidad es que las campañas son oportunidades de adoctrinar a la gente en la importancia de la democracia pero un gran grupo del pan sobre todo los provincianos pues no les gustó para el grupo doctrinario encabezado por González Morfín esta apertura conchelista resulta inaceptable la toma del poder no es para ellos el fin principal y mucho menos si para lograrlo deben aceptar la influencia de grupos que no comulgan con su particular interpretación de la doctrina panista el choque definitivo entre ambas corrientes ocurre durante la elección del candidato presidencial para 1976 como nunca antes el partido estuvo a punto de desaparecer los conchelistas proponen a Pablo Emilio Madero quien tenía contactos con los empresarios regiomontanos la corriente conocida como doctrinaria apoya al viejo líder bajacaliforniano Salvador Rosas Magallón el empate de fuerzas los obliga a ir a una segunda convención donde se dan situaciones inusuales en la historia panista hay insultos acusaciones e incluso golpes luego de varias rondas de votación Pablo Emilio Madero logra una ventaja amplia pero no alcanza el 80% que marcan los estatutos panistas el PAN refrenda su vocación democrática y decide no presentar candidato a la presidencia bueno el PAN no llegó al poder para estar 70 años como el PRI el PAN llegó al poder para estar cada vez que los ciudadanos lo requieran en primer lugar en las elecciones presidenciales de julio de 1982 el grupo de José Ángel Conchelo se impone y Pablo Emilio Madero es el candidato del PAN muchos electores descontentos por la crisis económica que vivía el país le dieron el 17% de los votos al PAN un verdadero récord en la historia del partido como respuesta a la nacionalización de la banca decretada por el régimen de José López Portillo muchos empresarios comenzaron a tomar posiciones importantes dentro del partido cuando en 82 empiezan a acercarse los empresarios nosotros ya habíamos obtenido triunfos muy sonados en el norte por supuesto se ganaban para entonces ya varias capitales de estado Hermosillo se había gobernado Chihuahua mismo Ciudad Juárez Monclova lo que quiero destacar es que llegan los empresarios no a un partido en declive como ellos alguna vez han querido señalar sino un partido en ascenso que íbamos teniendo cada vez más éxito El estado de Chihuahua fue claro ejemplo de la actividad de los nuevos panistas que con recursos económicos y tácticas de resistencia civil llevaron en 1983 a Luis H. Álvarez a la presidencia municipal de la capital del estado y a Francisco Barrio a la alcaldía de Ciudad Juárez Tres años después Barrio ganó el gobierno de Chihuahua pero fue víctima de un gran fraude electoral que motivó el reclamo de amplios sectores de la sociedad En 1987 Luis H. Álvarez es designado presidente del partido como puente entre las distintas tendencias y Manuel J. Cloutier Maquillo gana la candidatura presidencial para las elecciones de 1988 La verdad es que Manuel Cloutier en relación con el partido siempre fue un hombre respetuosísimo yo le oí una expresión un día que lo pinta en toda la línea nos dijo a dirigentes que estábamos ahí con él precisamente en esos momentos dijo yo soy una pistola ustedes la pueden usar para disparar ustedes la pueden usar para dar cachazos ustedes la pueden usar para amenazar ustedes la pueden usar para lucir pero yo estoy al servicio de este partido Cloutier logró sembrar la esperanza de triunfo entre una militancia acostumbrada a la derrota sin embargo sus posibilidades de alcanzar la presidencia de la república fueron limitadas además de enfrentar al PRI Maquillo debió competir contra la coalición de centro izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas el pan había sido históricamente el segundo partido en número de votos y el principal partido electoralmente hablando de la oposición en México en el año 88 pese a tener un candidato carismático como lo fue el ahora fallecido el fallecido desde hace tiempo el ingeniero Manuel J. Cloutier el pan ve perder esa posición de tal forma que la candidatura de Cuauhtémoc aparece como la candidatura que aglutina a la mayor parte del voto opositor y el partido acción nacional se ubica en tercer lugar al término de la elección y ante la evidencia de que se cometió un fraude a favor del candidato del PRI Carlos Salinas de Gortaro los opositores Manuel Cloutier Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra se unen en un llamado para impugnar la elección en las semanas siguientes varios miembros de la diputación panista exigieron que se abrieran los paquetes electorales La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense y que esos cientos de toneladas de papel se procesen se reprocesen El conflicto postelectoral llevó al distanciamiento entre la dirigencia panista y su candidato Mientras Maquillo hace un llamado a la resistencia civil la dirigencia opta por el camino institucional y se prepara para consolidar la fuerza que le daban 101 diputados El 16 de noviembre el pan publica el compromiso nacional por la legitimidad y la democracia y reconoce a Salinas como presidente de la república En marzo de 1989 Cloutier fallece en un accidente automovilístico pero su coraje cívico había transformado al pan y sentado un presidente para el futuro ese mismo año Ernesto Rufo gana las elecciones en Baja California y dos años después Francisco Barrio repite como candidato y se convierte en gobernador de Chihuahua en los años en los años siguientes el pan consolidaría su fuerza política Hola Ana Cristina Hola Paulina Vicente y Rodrigo honorable congreso de la unión pero un nuevo escenario político la relación entre el partido y el presidente de la república no fue fácil el estilo independiente y pragmático de hacer política de Vicente Fox originó distanciamiento con algunos panistas que esperaban que el partido tuviera más peso en la conducción del gobierno Habemos panistas que nos hubiera gustado ver a más panistas en el gabinete por una razón no de reparto de poder ni de reparto de un pastel para que el ciudadano evalúe el desempeño de los panistas y si los aprueba los vuelve a elegir y si los reprueba vayan y regresen otros nosotros lo que estamos tratando de generar es un nuevo concepto y estamos trabajando en esto que es una nueva institución democrática en México que es una vinculación democrática entre el partido y el gobierno vinculación porque estamos vinculados de origen vinculados finalmente en el desarrollo de la responsabilidad de gobierno pero al mismo tiempo democráticamente es decir en el que el partido es el partido de ciudadanos que siempre ha sido y el gobierno es el gobierno de todos los mexicanos y en el que el gobierno debe respetar al partido y el partido debe respetar al gobierno con una vinculación de trabajo permanente y de relación para sacar adelante el proyecto de gobierno el PAN y el presidente Fox han tenido una relación compleja en las elecciones legislativas de 2003 en las que el PAN esperaba ganar la mayoría del congreso perdió 50 escaños en la cámara de diputados y Fox se deslindó del resultado en el 2003 pagamos la novatada del gobierno es decir el nuevo gobierno la inexperiencia hay que decirlo los errores se pagaron en el 2003 los ciudadanos no nos vieron definidos por eso yo creo en el partido como un instrumento que define que le somete al pueblo un camino para que si es el pueblo lo quiere vaya por ahí en el 2003 perdimos respaldo por falta de definición por falta de abrazar las tesis de acción nacional y yo creo que el 2003 fue una gran lección que ya aprendimos y que no puede volver a ocurrir a pesar de las alianzas que el PAN realizó con el PRI en los dos años los siguientes hasta enero de 2006 no se han aprobado las reformas laboral energética y fiscal que el presidente Fox consideraba inaplazables y aunque hubo logros en materia económica la imagen positiva del gobierno se ha revertido a pocos meses de las elecciones de 2006 la percepción de la mayoría de los ciudadanos es que en México no se han resuelto los altos índices de desempleo la crisis económica la inseguridad ni la desigualdad yo creo que no ha sido este gobierno un gobierno inútil le ha reportado beneficios a la sociedad hemos tenido errores hemos corregido varios de ellos y yo sí me siento satisfecho del ejercicio de gobierno me gustaría verlo más definidamente azul más definidamente panista pero por lo demás creo que ha valido la pena finalmente el pan le cobró al presidente Fox y le ha cobrado caro mire usted para nadie era un secreto que Santiago Krill era el candidato preferido de Vicente Fox para contender por la presidencia en 2006 el pan no lo dejó el pan no le reconoce a Vicente Fox ninguna capacidad ni liderazgo interno más aún Felipe Calderón hoy ya candidato presidencial de Acción Nacional empieza a hacer una campaña basada en una frase de uno de sus colaboradores más cercanos de Germán Martínez diputado federal él dice Vicente Fox sacó al PRI de los pinos en 2000 Felipe Calderón va a meter al pan a los pinos esta frase lo dice todo pero Felipe le ha devuelto al partido el orgullo de volver a empuñar la bandera del pan Felipe representa finalmente el más acabado producto panista ¿qué quiere decir esto? una apuesta por la dignidad de la persona una apuesta por la libertad de la persona y una apuesta por la responsabilidad social que tiene la persona en su comunidad sin esto no hay pan y Felipe creo que garantiza un gobierno pues químicamente puro panista no hay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!